Y para eso voy a invitar al escenario a Rafael Carielo, traído directamente desde Miami, que es el experto en las soluciones de identidad digital. Gracias, Vero. Y otra ronda de aplausos para Vero, que me ha hecho el trabajo muy fácil explicando también nuestras soluciones. Bueno, Click2Pay, el mundo de pagos digitales. Bueno, una encuesta a decir, ¿cuántos compran en línea hoy? Sí, creo que todos, ¿verdad? Hoy día todos compramos en línea. Y eso se ha evolucionado bastante y tenemos muchos canales para comprar en línea hoy día. Y eso se ha crecido mucho en Latinoamérica y lo que nosotros vemos, bueno, pasando Click2Pay, es que el panorama del mundo de pagos está cambiando. Y muy rápidamente. Vero mencionó que en los últimos cinco años el mundo de pagos se ha cambiado más que en los últimos 50. Bueno, hasta en los últimos cuatro, impulsionado mucho por pandemia, hemos visto un disparo de aceptación en el mundo digital. Comercios que antiguamente no tenían ni idea o ni interés de aceptar pagos en línea, ya tienen alguna forma de e-commerce. Muchos avances en tecnología, como nos dejó el ejemplo Vero. Nuevos participantes en el mundo de pagos. Hablamos mucho de Visa como una empresa de tarjetas de crédito o de tarjetas en general. Pero el ecosistema de pagos está creciendo y cada vez más tenemos más formas de pagar. Luciano lo mencionó en su presentación en la otra sala, que hoy día estamos siempre conectados por los teléfonos y tenemos varias formas de pagar y muchas opciones. Y que la generación Z prueba todas las opciones diferentes para escoger la mejor forma de pagar. Y ahí vamos a hablar un poco de eso y donde entra Click2Pay. Además de cambios normativos, que como mencionaron en las preguntas, tenemos en todos los países de Latinoamérica y en varios países globales, estándares sobre el trato de los datos, en protección al consumidor. Y eso trae a nuestro ecosistema una fuerza y una impulsión aún más fuerte para la autenticación. Y además el Open Banking trae opciones diferentes del pago directamente con su banco, donde en verdad lo que nosotros como empresa tenemos que ofrecer es la mejor forma de pagar. Y es lo que estamos trabajando muy fuertemente como industria. Y bueno, te estoy dando ejemplos, pero los números soportan eso. Son 923 mil millones, digo siempre billones, porque como mencionó Vero, estoy en Miami y allá se habla Spanglish. Pero ese valor sigue creciendo. Seguimos con un crecimiento muy fuerte en el mundo de e-commerce. Seguimos con, además de las compras en e-commerce, mucho m-commerce. Veo que todos acá tienen smartphones, se conectan directamente todos los días. Y a veces, bueno, te encuentras algo, una promoción, una rebaja, y compras directo en el teléfono. 92% de las conexiones de Latinoamérica serán a través de smartphones hasta el 2030. Si veo esta sala, creo que ya estamos en 100. Y ese volumen de crecimiento para el 2027 va a seguir creciendo. Entonces, vemos un incremento de transacciones en línea con un crecimiento soportado a través de todos los canales. Pero las compras en línea, y cuando nosotros hablamos de compras en línea con guest checkout, ¿verdad? Compras donde yo no tengo una cuenta en el comercio, no es una buena experiencia. Me gustaría parar un poquito y piensan en la mejor experiencia de pago en línea. ¿Dónde a ustedes hoy les gusta comprar? Te garantizo que ninguno dijo guest checkout. Nadie le gusta ingresar datos de tarjeta. Estoy abajo en el sofá, me interesó algo en el televisor, lo voy a comprar, pero la billetera está arriba, lo veo después. Estos formularios se han convertido en, más que nada, fricción. Tengo 25 pasos en promedio, punta a punta, para completar una compra en línea. Y además de esas preguntas, es, bueno, ¿a qué dirección quiero enviar eso? ¿Cuál es mi contraseña para este site? ¿Cuál es el número de tarjeta? Si quiero ingresar una nueva, porque me da un descuento. Y ahí la parte de autenticación. ¿Cómo confirmo que soy yo? Si hoy yo estoy pagando en un comercio nuevo, nunca he comprado, probablemente hoy día te va a salir lo que llaman un captcha, donde tienes que confirmar que no eres un robot, te salen 16 cuadraditos. Por favor, clique la bicicleta. Aquí tengo media bicicleta, la otra mitad de la bicicleta, y aquí un pedacito de la rueda. Y en ese momento yo me pregunto, bueno, ¿soy robot? Porque no sé dónde clico. Entonces, ahí es, vemos la fricción al pago en e-commerce. Y hablamos mucho de la evolución. Bueno, Chile fue el primer país en el mundo donde tuvimos adopción generalizada del pago sin contacto, el contactless, donde aproximas las tarjetas, pagas y te vas. Eso hoy se evoluciona a pagar con el reloj, con el teléfono, con cualquier billetera que tengas. A veces ni salgo con mi billetera, no la tengo conmigo en este momento. Pero este formulario de pago se mantuvo lo mismo desde, no sé, que empezó el e-commerce. Los datos son iguales, te piden las mismas cosas, y no hemos visto un gran crecimiento, principalmente en el mundo de guest checkout. Recuerden, unos minutos atrás, le pregunté, bueno, piensan en la mejor forma de pagar. La gran mayoría probablemente pensaron en, no sé, un comercio donde compras con frecuencia, tienes tu tarjeta almacenada, y clicas, pagas y te vas. No tienes ni que pensar en dónde está mi tarjeta, a qué dirección la voy a enviar. El mejor pago es el pago donde no tienes que pensar en comprar. Y eso se refiere bastante claramente en los datos. En línea vemos menos aprobaciones de las transacciones, vemos más fraude por X razón, y el gran, gran, gran número. Tenemos una malísima experiencia. 70% de las transacciones globalmente se abandonan en el momento de checkout. Esto no es, bueno, me fui a, pon ahí una tienda cara, puse 10 cosas en el carrito, el total me salió 10 mil dólares, y nunca tuve la idea de comprar eso, pero a ver cómo me sale. A veces a la gente le gusta hacer los carritos de compra y hacer el window shopping, ¿verdad? Esto es, empecé un proceso de checkout y no lo completé por X razón. Esto, imagínate, mencioné 25 pasos punta a punta, un 70% de abandono. Si tú entras a una tienda hoy y quieres comprar una botella de agua, un jugo o algo, y te pasan por 25 pasos para salir de la tienda, yo también lo abandoné, abandonaría. Pero tocó un poco los tokens de Visa. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar la situación? Hasta ahora te hablé de problemas, te hablé de algunas innovaciones, pero en realidad, problemas. ¿Cómo vamos a mejorar eso? Bueno, ya empezamos. Tenemos la tokenización de red, que es la tokenización Visa bajo el estándar EMB, donde traemos más seguridad al mundo de pagos. Enmascaramos los datos, tus 16 dígitos de PAN nunca se transaccionan con el token, entonces tienes una protección adicional. Click2Pay es un producto que se apalanca de esta tecnología para que cuando pagas en el e-commerce no tienen su número de tarjeta. Si por alguna razón hay un hack, hay algún error, y te roban esta información, tu tarjeta está 100% asegurada y no se puede conseguir tu información personal con ese número. Eso se refleja en la reducción de fraude global que vemos en el uso de tokens y también en el aumento de la tasa de autorización. Eso en Latinoamérica es aún más grande porque tenemos más espacio para crecer y para mejorar por cuestiones del crecimiento de los mercados. Pero bueno, hablé mucho de panorama, hablé mucho de cuál es el reto que tenemos, pero vamos a hablar un poco de soluciones. Click2Pay es una solución EMB, entonces multimarca de industria para pagos en línea, principalmente de guest checkout. Pero Click2Pay no es un botón de pago. Cuando nosotros pensamos en, bueno, cómo voy a pagar, a veces pienso en digitar mi tarjeta, pero a veces hay los botones de pago. El botón de pago te saca de la experiencia, brinda la experiencia de un tercero que no es la del comercio. Click2Pay no es un botón, es una experiencia envedada adentro del flujo de pago existente donde te acelera el e-commerce, no te saca de una experiencia y te lleva a otro lado. Es una solución, como mencioné, basada en tokens. Y la meta es eliminar el ingreso manual de tarjetas. En el mundo futuro, hablando de visión, estamos en país digital, no quiero que ninguno de ustedes tenga que ingresar un dato de tarjeta en línea nunca más en sus vidas. Y eso es la meta de Click2Pay. Usando siempre la seguridad de Visa, los tokens de red, y trayendo una innovación que es el Payment Passkey. ¿Qué es Payment Passkey? Bueno, Payment Passkey es una implementación Visa y de las otras marcas de la industria, pero vamos a hablar de la de Visa, que utiliza el estándar de FIDO. FIDO es otro estándar de la industria para autenticación biométrica. Autenticación biométrica, bueno, eso va a tardar 25 mil años. Veo todos con smartphones, todos los smartphones acá tienen algún tipo de autenticación biométrica para ingresarte al dispositivo, el Face ID, el Touch ID, ingresar con la huella, o hasta las claves PIN calificarían para el estándar de FIDO. Y adentro de Click2Pay, Visa nativamente orquestra esta autenticación con la biometría que ya está en tu dispositivo. Entonces, esta biometría no sale del dispositivo, no viaja a algún servidor en algún lugar, me lo autentico en algún servidor y lo regreso. Siempre se mantiene. Lo que estamos autenticando es simplemente criptografía. Entonces, cuando hablamos de PaymentPasci, ¿cómo eso se va a ver? Bueno, muy parecido al ingreso en tu teléfono, ¿verdad? Acá regresa Ale y ella tiene toda una identidad digital como mencionó Vero. Pero, ¿cómo aseguramos que es Ale? Con PaymentPasci tú ingresas una vez, te haces una autenticación, en el caso de Click2Pay lo haces directamente con tu banco también porque es un instrumento de pago. Y en todas las siguientes transacciones o momentos donde tienes que autenticarte, simplemente va a utilizar su clave criptográfica. Esa es la creación del PASCII y tienes, en cualquier momento donde te pide la autenticación, de la misma forma que ingresas al teléfono, te pide el Face ID y te vas. O te pide el Touch ID y te vas. Bueno, ¿cómo eso se va a ver en una aplicación de pago? Con Click2Pay yo quiero comprar esta silla. Yo veo el botón de comprar ahora y puedo utilizar ese PaymentPasci para autenticarme, cargar mi tarjeta que ya está en Click2Pay. Tengo acá mi dirección y me pago. Y ya me voy. Literal, Click2Pay. Estamos trabajando ya en toda Latinoamérica, incluso en Chile para traer esta solución al mercado. Eso significa que directamente con tu banco vas a tener la posibilidad de ingresar tu tarjeta en Click2Pay, pagar en cualquier comercio global que ofrezca la solución. Tenemos miles de comercios globales y ese número sigue creciendo y con la seguridad de la autenticación biométrica directamente del dispositivo. Gracias. Gracias.